¡Y dos destinados a hacer piñatas para las tiendas! ¡Calma, chubadoide paranoide! ¡Mira, Winobi está ahí! ¡Este sí era ahí! ¡No, ahí! ¡Espera! ¿Por qué está ascendiendo Winobi? ¡Uy, chate! ¡Estoy de arena! ¡Avenida! ¡Hola, campeón! ¡Ojalá lleguemos a un acuerdo con respecto a nuestra... ...situación vehicular! ¡El tiempo corre, rarito! ¡Si no regresas en 5, Brenda dice adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya acabaste de hablar? ¡Ayúdame a lanzar ese cactus para poder salvarnos! ¿Estás loco? ¡No podemos dejar el campeón móvil! ¡Vamos, sacamos y empujémoslo! ¡Bien, olvídalo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es el fin de Brenda! ¡No solo será el fin de Brenda, sino el nuestro! ¡Y eso me incluye a mí, tu navegador! ¡En quién debes confiar, recuerdas! ¡Lo cierto, chumajo! ¿Por qué no te escuché desde el principio? ¡Te he girado a la izquierda en lugar de jugar con los propulsores como un tonto! ¡Cabeza!